Bueno, vamos a contarles ahora sobre el llamado gigante de Guanta. Bueno, él padece de gigantismo desde los 15 años, pero fue sometido nuevamente a una operación para extirparle el tumor glandular que motiva su crecimiento anormal. La intervención estuvo a cargo de los especialistas del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, quienes afirmaron que el Liceo Arrieta Águila tendrá que pasar controles periódicos para evitar que el tumor vuelva a crecer en su organismo. El joven de 23 años mide actualmente 2 metros 10 y permanecerá en Lima para su recuperación. Y desde aquí, por supuesto, hacemos votos para que él se recupere y sobre todo no pierda la fe en que todo saldrá bien.